Me disculpe, estaba concluyendo la reunión de la Comisión de Educación, pero ya estoy aquí conectado. Adelante. Ok, aquí empezamos. Bueno, nuevamente buenos días. Buenos días, siendo las 11.43 horas del día 15 de julio del año 2020, se abre la reunión de acceso remoto o virtual de la Comisión de Salud, previsto por los artículos 7. Párrafo tercero, 87. Párrafo segundo, ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el artículo cuarto del Acuerdo 11, diagonal 2020, de esta 66ª legislatura. Con el objeto de registrar la participación en esta reunión, solicito a la diputada secretaria que sirva pasar lista de asistencia. Con su permiso, diputado presidente. Por instrucciones de la presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Diputado Jesús Manuel Vázquez Medina. Diputada Diana Francis Mendoza Berber, presente. Diputado René Frías Bencomo. Presente. Diputada Amelia de Yanira Osaeta Díaz. Presente. Diputado presidente, le informo que nos encontramos presentes la totalidad de los diputados que integramos la presente comisión. Gracias, secretaria. Me permito agradecer de igual que la presente reunión de acceso remoto o virtual. Se da inicio a la reunión de acceso remoto o virtual del día 15 de julio del año 2020. Que se da a través de medios electrónicos, por lo que todos los acuerdos tomados en la presente reunión, en los términos del artículo 3º del acuerdo 11 diagonal 2020 de esta 66ª legislatura, tendrá plena validez. A continuación, me permito poner a su consideración los asuntos a tratar de esta reunión. Número 1, pase de lista de asistencia y verificación del coro. Número 2, lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. Número 3, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión de fecha 14 de mayo del año en curso. Número 4, análisis y discusión de los turnados a esta comisión. Iniciativa número 1739, iniciativa número 1744, iniciativa número 1768, iniciativa número 1778, iniciativa número 1787 y 1788, iniciativa número 1792, cinco asuntos generales. Solicito a la secretaria, a la diputada secretaria, se sirva, someter a consideración de las y los integrantes de la comisión del día. Enorme a la presidencia el resultado de la misma. Con su permiso, diputado presidente. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados, respecto del contenido del orden del día, a favor de expresar su voto, levantando su mano, en señal de aprobación. Quienes estén por la afirmativa. A favor. A favor. A favor. Quienes estén por la negativa y quienes se abstengan. Informa a la presidencia que se han manifestado cuatro votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, respecto del contenido del orden del día para la reunión. En relación al tercer punto, gracias diputada secretaria, se aprueba el orden del día. En relación al tercer punto, secretaria, sirve a las y los integrantes de la comisión, si tienen alguna observación en cuanto al contenido del acta de la reunión de fecha anterior, misma que se envió previamente vía correo electrónico y en caso de no existir ninguna, se sirva a someterla a consideración de las y los integrantes de la comisión, e informe a la presidencia el resultado de la misma. Con su permiso, diputado presidente. Pregunto a las y los integrantes de la comisión, si tienen alguna observación en cuanto al contenido del acta de reunión de fecha anterior. ¿Alguna observación, compañeros? Ninguna. Ninguna. En consecuencia, y por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los señores diputados, respecto al contenido del acta, favor de expresar su voto de viva voz a través de este medio, quienes estén por la afirmativa. A favor. A favor. A favor. Quienes estén por la... A favor. A favor. Venga. Ok. Informa a la presidencia que se han manifestado cuatro votos a favor, cero votos en contra, y cero abstenciones. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el contenido del... las actas de la... de reunión. Pasando al cuarto punto, a deshogar, procedemos al análisis y discusión de los asuntos tornados de esta comisión, para la cual se concede el uso de la palabra de la secretaria técnica. Adelante, secretaria técnica. Gracias, diputado. El primer asunto es el 1739. Esta iniciativa que presenta la diputada Rosa Isela Gaitán Díaz es un punto de acuerdo a efecto de exhortar al Poder Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Salud para que de manera urgente se aumenten las pruebas de detección del virus de acuerdo a los criterios de la OMS y que se apoyen en infraestructura de hospitales, clínicas y laboratorios privados para facilitar el acceso a las pruebas, esto con la finalidad de apoyar a los chihuahuenses en esta crisis de pandemia del coronavirus. Ustedes recordarán, diputadas y diputados, que en días anteriores les quería bien turnar varios análisis de todas las iniciativas que se han estado presentando y que se han estado turnando a esta comisión a efecto de que ustedes contemplen los análisis previos de los mismos. En este sentido, en esta iniciativa, observamos que efectivamente el Estado de Chihuahua cuenta con un laboratorio estatal de salud pública para procesar las pruebas del COVID, reconocido incluso como uno de los mejores a nivel nacional, ya que cuenta con toda la tecnología de punta y sigue rigurosos procesos de calidad. Por otra parte, les comento que la federación en meses anteriores tuvo a bien enviar a Chihuahua varios kits de pruebas para realizar las referidas pruebas, además de que se cuenta con el recurso estatal de la Secretaría de Salud a fin de satisfacer la demanda que pudiera presentarse y que se sigue presentando en los escenarios de esta pandemia. Sabemos que las pruebas se han estado ofertando en diversos laboratorios, sin embargo, no son los autorizados. Existe una prueba rápida que está indicada para otros tipos de coronavirus, pero no para la molécula del COVID, que es más pesada y que solo unos cuantos laboratorios cuentan con los reactivos para su identificación. En este sentido, nosotros estimamos conveniente que se exhorte al Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Salud a fin de que se aumenten las pruebas de detección del virus de acuerdo a los criterios de la Organización Mundial de la Salud y que las mismas sean realizadas únicamente en los laboratorios certificados para tal fin. Ese sería el primer análisis de esta iniciativa que se presentó y se turnó a la comisión. No sé si tengan alguna opinión o una observación respecto a la misma, diputadas y diputados. Pues yo pienso que ya se están tomando la Secretaría de Salud con el tema de las pruebas que se están realizando. De hecho, pues vamos, gracias a Dios que nuestro estado de Chihuahua es uno de los más que están en semáforo naranja y que tenemos menos contagios que otras entidades. Pues no le veo que ya está trabajando la Secretaría de Salud en esto. Muy bien. Sí, diputada, adelanto, por favor. Lo que pasa es que en la ciudad de Chihuahua sí es una situación y aquí en lo que es en la frontera, lo que es Ciudad de Chihuahua, estamos presentando un alto nivel de contagio. Sí, yo creo que sí es pertinente mandar el exhorto para que si ya se están aplicando, no sé qué cantidad se está aplicando exactamente el día de hoy de pruebas que se sigan aplicando y si hay posibilidades de aumentar el número de pruebas, qué mejor. En cuestiones de salud pues no se puede regatear nada. Sería el escuadro. ¿Alguna otra observación, diputada Zareta, diputada Frías? Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Ok, muy bien. Efectivamente, como bien prefiere, diputado, la Secretaría de Salud ha estado trabajando de manera muy coordinada en la aplicación de las vacunas, sin embargo, consideramos que esto puede ser una acción afirmativa. Sí, o sea, no hay ningún problema, pero sí recalcarse que yo como presidente de la Comisión he visto al gobernador en las reuniones de salud que es algo que se enfoca mucho con los sectores del Seguro Social, el Issste y por la misma Secretaría de Salud del Estado que ha estado muy enfocado a que se hagan las mayores pruebas posibles en nuestro Estado. O sea, lo he visto que es un tema que profundo y que todos los recursos de hecho la mayoría es para este sector y para las pruebas de salud. Nada más que quede ahí asentado. Y pues yo estoy a favor también, o sea, como dice la compañera Janet, o sea, por el bien, es lo primordial de los chihuahuenses. Muy bien. Perfecto, muy bien. Ok, entonces si a ustedes les parece bien elaborar un proyecto de dictamen en donde se refiera a que se fortalezcan todas las acciones que ya existen, pero que se sigan sumando más a efecto de que se logre una buena cobertura y poder detectar a tiempo los casos o los posibles casos de este virus. Pues la otra es que necesitamos cuidarnos nosotros y nosotros como diputados en nuestros distritos pues decirle a la gente que la mayor parte del tiempo el estar en su casa. Muy bien. Perfecto. Entonces, si están de acuerdo que se elabore un proyecto también en esos términos diputados, diputados. Sí. Bueno, me permito continuar con el siguiente asunto que es la iniciativa mil setecientos cuarenta y cuatro la presenta el diputado Omar Bazán Flores. Esta es una iniciativa de punto de acuerdo a fin de exhortar al Poder Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Salud para que en uso de sus facultades y atribuciones garantice que todas las unidades de salud cuenten con los insumos suficientes y necesarios para que estén en posibilidad de recibir a los pacientes con síntomas de COVID con las condiciones de protección requeridas y no exponerlos al contagio, sino por lo contrario, brindarles los medios y protocolos establecidos que demanda el personal de salud y a la vez contar con la máxima capacidad del personal médico para que la atención se genere en buenos términos. En este contexto, efectivamente, el gobierno de México emitió las indicaciones las cuales se pueden verificar a través del portal oficial en el cual se insta a todas las unidades de salud de las entidades de la federación a contar con determinados lineamientos a fin de hacer frente a la contingencia. Entre ellos, nosotros observamos la disponibilidad de los insumos, el material necesario de limpieza, obviamente, también la ventilación, las máquinas adecuadas, etcétera. Y por otra parte, también a fin de garantizar la máxima capacidad del personal médico para la atención requerida, les comento que la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Instituto de Salud para el Bienestar del Gobierno Federal tuvieron a ver exhortar a los enfermeros, especialistas y generales y demás personal paramédico con el objeto de fortalecer el recurso humano necesario para hacer frente a esta contingencia del COVID. Incluso se observan las convocatorias a través de los portales del Insabi, del Issste y del Ips. Por otra parte, la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua efectivamente tiene la obligación de acatar e implementar los protocolos y todas las medidas de higiene y seguridad pública que ya existen y los cuales han sido dictados por el Gobierno Federal, así como participar y promover en las diversas convocatorias de trabajo en la materia, esto con la finalidad de fortalecer el recurso humano y poder hacer frente a la contingencia sanitaria. Sin embargo, nosotros estimamos que se tienen que seguir sumando, se tienen que fortalecer todas estas acciones y se tienen que coordinar los esfuerzos a fin de hacer frente a la contingencia sanitaria y salvaguardar la integridad de la ciudadanía en general. Insistimos en el tema que efectivamente los protocolos ya existen, se han estado implementando de manera exitosa aquí en el Estado de Chihuahua, sin embargo, consideramos como acción afirmativa realizar el exhorto únicamente para que se sigan fortaleciendo esas acciones y para que se sigan implementando de manera ordenada todos los esfuerzos para seguir haciendo frente a esta contingencia. Entonces, ese es el análisis que presenta la Secretaría, sin embargo, queda atenta a sus observaciones, diputadas y diputados. De acuerdo, yo estoy de acuerdo. ¿Sí? Sí. Yo también estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo que se le cree que se está trabajando en hecho desde un principio que inició la pandemia que fue el tema que desde luego que se tomó por parte del Congreso del Poder Ejecutivo y Legislativo en apoyar la pandemia y que se ha seguido y que primeramente Dios lleguemos a un feliz término en el Estado con las muertes que ya llevamos en nuestro Estado pero que ya no siga creciendo pero sí dejar asentado de que desde un inicio y para el próximo año en el ejercicio pues presupuestar más recursos para el mejor de nuestro Estado trabajar en esta comisión para porque la pandemia va a seguir el próximo año tenemos que ir para que tenga mejores recursos el sector salud de nuestro Estado y gestionado ante el gobierno para el sector tanto del Issste como del Ins que bajar más recursos en el tema del salud muy bien claro que sí diputada si me permite procederemos al siguiente análisis de la iniciativa 1768 esta iniciativa es presentada por el diputado Omar Bazán Flores es una iniciativa con carácter punto de acuerdo a efecto de exportar al poder ejecutivo estatal a través de la Secretaría de Salud Desarrollo Social para que en uso de sus facultades y atribuciones implemente protocolos de emergencia sanitaria en atención y cuidados alimentación e información a personas con discapacidad en esta crisis causada por el COVID destinando los recursos necesarios y suficientes para garantizar los mismos y que dicha información sea accesible oportuna y en formatos idóneos tales como audios sistema braille lenguas de señas mexicanas les comento que efectivamente a través del portado oficial del gobierno del estado el 29 de abril del presente año se publicó el aumento a la inversión del plan emergente de salud a la salud el empleo y el ingreso familiar el cual también se dio a conocer a través del programa Chihuahua Adelante que se transmite por las redes o digitales del gobierno del estado a fin de dar a conocer a la ciudadanía los avances en el plan emergente para la contención de la crisis del COVID y de igual forma se dio a conocer todos los montos que componen las fuentes de financiamiento de la inversión general que inició con tres millones de pesos ahora bien por otra parte nosotros coincidimos que el acceso a la información es un derecho humano consagrado principalmente en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos así como de más instrumentos internacionales de modo que coincidimos en la estrategia de fortalecer las acciones pendientes a la divulgación y publicación de todas estas acciones que se están emprendiendo haciendo el conocimiento de la ciudadanía en general pero sobre todo de aquellos grupos vulnerables atendiendo a sus diversas discapacidades les resulta muy complejo acceder a las redes sociales por lo cual nosotros sugerimos que debería exhortarse a las autoridades previamente propuestas únicamente para que se sigan fortaleciendo las acciones de promoción divulgación y publicación con el objeto de que esta información resulte accesible oportuna y en formatos idóneos pero para toda la ciudadanía en general es decir con el plan emergente efectivamente ahí están los apoyos sin embargo nosotros detectamos que no está llegando esta información o la discusión a toda la ciudadanía en general haciendo un tapir precisamente a los grupos de personas con alguna discapacidad es decir que esto se vamos que se sigan promoviendo la información pero a través de audio sistema braille y lenguas diseñas mexicanas precisamente para que también estén enterados de todas las acciones que se están emprendiendo a fin de dar frente a esta contingencia entonces no sé qué opinión les merezca diputadas y diputados en el estudio y el análisis que se hizo en esta iniciativa básicamente todas las iniciativas van encaminadas a que este no es un trabajo que se va a terminar ni mañana ni pasado mañana sino todos los temas relativos con el COVID con esta pandemia debe ser un trabajo continuo no sé si habría posibilidades de que en un solo dictamen se pudieran elaborar o resolver la continuidad del trabajo que debe de tener la Secretaría de Salud eso sería todo por mi parte así es diputada si me lo permite efectivamente ahorita estamos analizando unos determinados asuntos no son todos porque son bastantes los que se han estado turnando y la propuesta precisamente de la Secretaría radica en hacer un solo dictamen en donde se contemplen todas las iniciativas porque finalmente se están proponiendo exportar a la misma autoridad que en este caso es a la Secretaría de Salud y en las consideraciones pues precisamente se estarían argumentando todas las generalidades de esta pandemia y en la parte final se estarían dando los resumitivos de cada una de las peticiones que se están haciendo en las iniciativas entonces sin ningún inconveniente salvo que los demás diputados convengan otra situación diferente le estaríamos dando este tratamiento para no estar vamos trabajando varios dictámenes cuando el tema es único y sobre todo que a las autoridades a las cuales se propone exhortar pues finalmente es a la Secretaría de Salud de aquí en un estado de Cuba así es por mí me permite presidente sí yo comparto solamente para sumarme a la opinión que emite la diputada y en el francis yo creo que eso sería lo más correcto por mi parte no habría problema alguno en que lo hiciéramos de esa manera este creo que hay coincidencia ok muy bien diputado muchas gracias entonces si ustedes me permiten seguir dando cuenta de manera breve y sucinta a los demás asuntos que están contemplados en el orden del día a que ustedes tengan conocimiento y cuál es el planteamiento que está realizando la Secretaría en cuanto a los mismos y comentarles también diputados como son varias las iniciativas que se encuentran turnadas a esta comisión decidimos por la cuestión del tiempo únicamente agendar determinados asuntos a fin de no hacer demasiado extensa la reunión otra de las propuestas es celebrar una próxima reunión de la comisión para darles cuenta del análisis breve de los demás asuntos que se han estado perfilando tentativamente como positivos a fin de que salgan todos como bien refiere la diputada Mendoza en un solo dictamen y no estar manejando dictamenes diversos sobre todo porque las consideraciones que vamos a argumentar en el mismo pues son básicamente las mismas son las mismas generalidades de esta pandemia lo mismo que ha pronunciado la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la prevención y el tratamiento y demás entonces si ustedes están de acuerdo en que continuaría únicamente dando cuenta y un breve análisis de los dos asuntos que están contemplados en el orden del día para que quede constancia de que se analizaron los mismos y se estarían trabajando en un cuerpo de dictamen Sí, de acuerdo De acuerdo adelante Sí, muy bien gracias El siguiente asunto es el 1778 también es una iniciativa presentada por el diputado Omar Bazán Este es un punto de acuerdo también para exhortar a los poderes ejecutivos federal y estatal a través de las secretarías de salud para que en uso de sus facultades y atribuciones informen a esta representación el número de pruebas aplicadas para detectar el COVID en el estado de Chihuahua Si bien es cierto constantemente las autoridades de salud han estado informando cuáles son las pruebas con las que cuenta el estado y las que ha estado mandando la federación a manera de que se apliquen a las personas con la definición de un caso sospechoso y que por otra parte las pruebas no se están aplicando a toda la población ya que de lo contrario no se contaría con la capacidad para atender la misma demanda Asimismo también se ha estado informando que las pruebas por el momento son pocas pero la secretaría de salud obviamente ha estado trabajando constantemente en día de compra para adquirir más insumos con el recurso estatal y con el apoyo a nivel federal para obviamente que se cuenten con más proveedores especiales y seguir suministrando las mismas entonces en este en este contexto efectivamente tenemos que la información a veces día con día se sigue actualizando porque son diferentes los casos que se van presentando las cifras siguen aumentando de toda la certeza que nosotros consideramos que más allá que se informe a esta representación el número de pruebas que se está aplicando que se siga informando a través de los protocolos sanitarios correspondientes y efectivamente que se informe de manera periódica pero a la ciudadanía en general el número de pruebas por las cuales cuenta el estado de Chihuahua así como el número de pruebas que se han estado aplicando en los casos sospechosos lo anterior únicamente con el efecto de generar una certidumbre y la información oficial para que se siga alimentando de manera constante día tras día entonces en ese sentido ese sería el análisis de esta iniciativa que presentó el diputado Omar Bazanflores no sé si tengan alguna observación y de no existir pues me diría el siguiente análisis del asunto que está en el orden del día de acuerdo adelante si muy bien el siguiente es la 1787 es una iniciativa presentada por la diputada Roseluela Gaitán Díaz esta iniciativa es un punto de acuerdo para exportar al poder ejecutivo estatal a través de la Secretaría de Salud para que de manera urgente realice convenios con restaurante o proporción de alimentos al personal de salud para que puedan alimentarse sin costo alguno durante esta crisis de salud por el coronavirus únicamente comentarles de manera breve que esta iniciativa la 1787 y la 1788 es exactamente igual entonces en ese sentido pues el análisis es el mismo les comento que efectivamente en meses anteriores el gobierno del estado de Chihuahua tuvo a bien informar que el grupo Posadas que administra los hoteles Fiesta Inn en el estado ofreció varias noches de hotel para hospedar a personal médico que está enfrentando el coronavirus en el estado de Chihuahua y en Ciudad Juárez también se informó que se está buscando proporcionar al personal médico un espacio de aislamiento y descanso durante los periodos que no estén frente a pacientes a manera de que no tengan que regresar a sus casas y poner en riesgo de contagios y familiares finalmente en el mismo portal del gobierno de Chihuahua se dio a conocer que se están ofreciendo dos hoteles en Ciudad Chihuahua y otro en Ciudad Juárez los cuales todos están incluyendo los servicios de comida incluso también el uso de salones de uso múltiples sin embargo bueno nosotros consideramos conveniente exhortar para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones únicamente se analice la posibilidad de que se continúen realizando los servicios correspondientes de hospedaje y alimentación sin ningún costo para el personal de salud puntualizando que ya se está dando efectivamente se han estado celebrando los convenios respectivos pero nosotros consideramos que como una medida de solidaridad y fraternidad por el esfuerzo que está realizando el personal médico en atención y en combate a esta pandemia y a esta pandemia y los casos sin duda alguna han estado aumentando drásticamente la entidad de tal suerte que esta medida únicamente estará custodiando por la propia salud integridad y seguridad del personal de salud como el de sus familiares insisto ya se ha estado haciendo y únicamente nosotros lo consideramos como una acción afirmativa a fin de que se siga promoviendo dentro de las atribuciones y obviamente la misma capacidad que me hiciera de que se siga ofertando este servicio para el personal médico no sé si tengan alguna observación diputados y diputados disculpe diputado quisiera tomar la palabra si me permite adelante que tal la rectora Lilar de asesor jurídico de los asesores perdón de los diputados del PAN respecto a estas dos iniciativas ya habíamos comentado previamente y también como lo señala puntualmente la secretaria técnica ya existen varios acuerdos o varias medidas que se han tomado desde nuestra opinión como asesores opinamos que se debería de enviar previamente acordar el sentido del dictamen un oficio de manera formal la secretaría para que nos informaran la situación que guardan tanto los con se congeló un poquito la imagen se perdió la comunicación lo que quiere decir el compañero Héctor es de que se pida el estado de lo que se está manejando por parte de estas iniciativas que presentan las diputadas son cosas que ya se están trabajando coordinadamente el sector salud con las personas que están brindando este tipo de apoyo y aparte en la Secretaría de Desarrollo Social se está apoyando a comercios que prestan el servicio de alimentos para que sirvan estos alimentos a los médicos y a personas en situación vulnerable todo esto se está trabajando de hecho por eso estaba de acuerdo con la diputada Francis de que le diéramos seguimiento a todo y hacer un solo planteamiento de que la mayoría de estas iniciativas o el 100% de estas se están trabajando o sea no es nada más que se le siga dando el seguimiento como lo comentaba la diputada en todo caso agregarle al dictamen que se continúe con dichas actividades sí no puedo porque si no las podemos dar por satisfechas porque es esto esta es una situación como ya lo dije que no va a parar va a continuar entonces se tiene que continuar trabajando en que se apliquen más pruebas en que se dé apoyo a los médicos a las enfermeras y para médicos tanto de hospedaje alimentación como de equipo necesario que se siga brindando la información a la población en general y de acuerdo por ejemplo los grupos vulnerables como las personas que tienen alguna 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 discapacidad pues que se que por ejemplo algunos proyectos en braille podría eso en un momento dado proponerse sí pero que se continúe trabajando con todas estas iniciativas o sea con estas actividades sería todo si me permite diputado presidente yo yo soy de acuerdo con la diputada Berber de si yo creo que hace falta reforzar es meramente como ustedes bien lo han mencionado ya es un trabajo que se viene realizando pero creo que es importante reforzar las acciones que ya se están tomando para que igual la ciudadanía se entere o sea de lo que ya se está trabajando porque igual hay mucho desconocimiento de todo esto que se está operando entonces este exhorto que va a salir como único donde se van a integrar todos estos puntos pues meramente va a reforzar lo que ya se viene trabajando entonces yo estoy de acuerdo que se quede y que se mencione dentro del acuerdo como para reforzar gente o sea yo voy de acuerdo con ustedes o sea es lo que se está haciendo y reforzar con los planteamientos y y si pedir a la secretaría solicitarle por medio de nosotros de esta comisión nos informe qué es lo que se está haciendo y qué se está llevando a cabo y qué es lo que falta por hacer por parte de nosotros adelante secretaria técnica sí bueno entonces el siguiente asunto sería el 1791 es una iniciativa presentada por el diputado Omar Bazaan Flores un punto de acuerdo también para exhortar a los poderes ejecutivo federal estatal y municipales para que en sus facultades y atribuciones implementen las acciones necesarias a fin de prevenir los contagios entre los reos en las cárceles del estado de Chihuahua en este sentido un grupo de especial preocupación que merece una particular atención tanto desde el punto de vista de los derechos humanos como en la salud pública sin duda algunas son las personas que se encuentran privadas de la libertad entonces por otro lado también nosotros coincidimos que la necesidad y la obligación de seguir ofreciendo esa información a las personas privadas de su libertad y a sus familias es una clave para reducir el miedo y también para evitar así posibles motines como los producidos en ya algunos países como Italia Brasil y Colombia además de todo lo anterior las personas que se encuentran privadas de su libertad pueden actuar como vectores para propagar la infección dentro y fuera de los mismos centros penitenciarios por ello se requieren fortalecer las medidas integrales que abarquen las instalaciones y la propia comunidad en este contexto diputadas nosotros consideramos o la secretaría considera importante que se realice el exhorto correspondiente para que en uso de sus facultades y atribuciones insisto se sigan fortaleciendo todas las acciones que ya existen pero que consideremos que son importantes a manera de que se fortalezca también la prevención en el sistema estatal penitenciario con el objetivo de seguir preveniendo más contagios del COVID-19 no sé si tengan alguna observación respecto a este análisis sí y ya finalmente el asunto 1792 es una iniciativa también presentada por el diputado Omar Bazán Flores un punto de acuerdo a efecto de exhortar al poder ejecutivo estatal para que en uso de sus facultades y atribuciones publique a la brevedad el protocolo para el manejo de cadáveres por el COVID-19 que se implementará en el estado de Chihuahua para que se prevengan o se prevean muy bien los escenarios posibles así como estar preparados y hacer una conciencia sobre la normatividad y el procedimiento por medio de capacitaciones primordialmente al personal de funerarias públicas y privadas me permito comentarles que efectivamente la Fiscalía General del Estado publicó en el periódico oficial del Estado el 8 de abril del año curso un acuerdo en virtud de cual el Fiscal General del Estado César Augusto Peniche Ejel da a conocer el protocolo de actuación para el manejo de cadáveres diagnosticados o bajo sospecha de esta enfermedad el objetivo es determinar los parámetros y procedimientos operativos y de observancia para las y los agentes del Ministerio Público Policía de Investigación Peritos Personal de Centro de Emergencias Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado y los demás servidores y servidoras públicas de la Fiscalía General del Estado entonces este protocolo efectivamente existe sin embargo no hay que confundirlo con lo siguiente el 21 de abril del año curso el gobierno federal publicó a través del portal www.coronavirus.gov.mx los lineamientos de manejo general y masivo de cadáveres por COVID-19 entre su contenido se advierten los objetivos el marco legal tratamiento de cadáver en la unidad de salud así como el aspecto perestro y destino final entre otros aspectos importantes en el tema de tal suerte que nosotros consideramos importante que se siga fortaleciendo la debida descripción de la información que ya existe a fin de que los diversos actores en la atención y en el combate conozcan del destino final de esta pandemia nosotros consideramos que efectivamente a la fecha pues se han estado incrementando los casos y bueno se han estado y en consecuencia se han estado también aumentando las reclusiones por lo mismo hay bastante desinformación todavía si estos cadáveres podrían suponer un riesgo de infección para las personas que entren en contacto directo con ellos o en entornos contaminados por ello es que se deben de manejar según lo establecido en el reglamento de la ley general de salud en materia de control sanitario de la disposición de órganos y tejidos y cadáveres de seres humanos y también un total apego a las normas oficiales mexicanas entonces diputadas y diputadas los lineamientos efectivamente ya existen tanto los que se emitió por parte de la fiscalía para los para manera de coadrubar en los casos de los mismos así como los federales que están son notificados a todas las entidades para que se implementen y para que se acaten sin embargo nosotros consideramos conveniente que se exhorte a la autoridad correspondiente para que se sigan difundiendo y se sigan implementando todas estas acciones únicamente con el interés de fortalecer los lineamientos correspondientes sobre este manejo general y masivo de cadáveres por COVID-19 que se está presentando y que se pueden presentar más adelante en el estado de Chihuahua eso sería sería cuánto diputadas y diputados respecto a los asuntos en estados en el orden de la democracia no sé si tengan alguna observación o un comentario sobre el mismo pues nada más que se anoten los observaciones que pusimos para y analizar ya los dictámenes ¿no? perfecto muy bien respecto a la de que realmente se está trabajando y esto pues también y o sea no sé los compañeros y compañeros nomás es reforzar como quien dice todas estas iniciativas si lo que ya existe así es y comentarles si perdón y que la secretaría exhortar a la secretaría que nos mande un hacerle el escrito el planteamiento de todas estas iniciativas y nos conteste antes de dar el exhorto al ejecutivo a de la secretaría de salud para tener una de lo que se ha hecho hasta el día de hoy para tener un un panorama más abierto porque se han cambiado desde que se presentó estas iniciativas pues ha habido cambios y ha se ha cambiado el manejo de la pandemia a nivel nacional ok precisar únicamente que se da la consulta a la secretaría de salud de todos los asuntos en listados tendríamos que esperar la respuesta de los mismos para poder trabajar un proyecto de dictamen porque no estaríamos en posibilidad de exhortar o en su caso de darlos satisfechos según lo que responda la propia autoridad correspondiente entonces en ese sentido diputado y la propuesta de usted sería consultarlo con los demás integrantes de la comisión si están de acuerdo que se consulten todos los asuntos que se acaban de analizar o en su efecto si se trabaja un proyecto de dictamen en los términos que le comentaba únicamente a que se fortalezcan todas las acciones porque evidentemente se ha estado trabajando día con día sin embargo este es un tema que constantemente va cambiando las cifras van cambiando pero la idea es únicamente que se sigan fortaleciendo de manera coordinada todas las acciones pues para dar frente a esta pandemia que se está viviendo no solo en el país sino de manera mundial sin embargo pues usted atenta a sus observaciones no sé qué opinen los demás integrantes de la comisión sí adelante diputada adelante gracias yo considero que ya se puede elaborar el dictamen puesto que son acciones que no van a cesar que se tienen que seguir trabajando y en un momento dado se tiene que aumentar la eficiencia y en un momento dado posiblemente sí mandar un solicitar un vía oficio información sobre los avances que ha habido que otras medidas se están implementando pero eso ya sería como algo propio de la de la de la comisión y no como resultado de los exhortos de los exhortos que emitieron los diputados Bazán y Gaitán pero yo considero que de todos esas acciones van a no pueden cesar van a seguir y van a tener que mejorar y van a tener que modificar y en temporadas van a tener que aumentar unas y otras disminuir esta pandemia es algo nuevo para no para no solamente para nuestro país para todo el mundo entonces tiene que estarse moviendo también lo que es todo lo que es el gobierno municipal estatal y federal o sea es un trabajo de todos y también de nosotros pero yo sí considero que ya se elabore el dictamen en los términos que usted especificó que se le dé que se que se sigan mejorando y que se sigan implementando las medidas que se están que hasta ahora han funcionado entonces ya el oficio lo podríamos nosotros solicitar como como comisión y ver van a dar nuestras observaciones como diputados bueno a mí me interesaría saber por ejemplo en el caso específico a mi Juárez qué le está pasando en Juárez cómo vamos en la capacidad hospitalaria cuántas pruebas se han se han se han hecho sí cómo ha ido el aumento quizás sí pero yo considero que ya ya estaríamos listos para para un dictamen sería todo es cuanto gracias diputada si me permiten también yo considero también que ya se elabora el dictamen por lo mismo es que ya estamos analizando por lo mismo es que ya se nos explicó por lo mismo es que ya estamos mencionando que es para reforzar y sobre todo como aquí también compañera de la diputada de Ciudad Juárez que nos hemos mantenido en naranja este mes yo creo que es importante también seguir reforzando y no bajar guardia porque si nosotros dejamos de apoyar este exhorto que es para reforzar aquí puede que vayamos en retrocesos mejor mantenernos como estamos que se sigan implementando estas acciones que se han llevado hasta la fecha entonces yo no veo inconveniente en que ya se dictamine porque pues ya lo analizamos y pues meramente es mandar este exhorto que es decirles que sigan reforzando entonces yo considero que ya se dictamine lo que acabamos de analizar es cuanto bueno yo opino se está bien que lo dictaminemos nada más que pues que se siga mencionar en el que que se siga trabajando como se ha hecho y que se nos informe de manera oportuna lo que viene y lo que se está preparando a futuro o sea van acompañados de la misma manera las dos cosas perfecto claro en conjunto nada más aclarando que pues que todas estas iniciativas se están trabajando ya desde un desde un inicio de la pandemia que inició aquí en el estado de Chihuahua así es muy bien claro que sí entonces en este sentido me permito atendiendo las instrucciones que acaban de girar y trabajando en un proyecto de dictamen con todas estas observaciones y hacerles la propuesta diputadas y diputados salvo lo que ustedes me dije existen aproximadamente otros seis o siete asuntos que hemos perfilado como positivos sin embargo para no se contemplaron en este orden del día para no prolongar demasiado los análisis de la misma si ustedes están de acuerdo en la siguiente reunión a reserva de que su servidora seguirá trabajando en el proyecto analizarlos también para que queden incluidos todos como comentamos en un solo proyecto de dictamen para no traer digamos documentos por cuerdas separadas porque finalmente las consideraciones que se van a argumentar van a ser las mismas entonces si ustedes están de acuerdo con esta sí así es o sea ir avanzando en las consideraciones y en todas las observaciones que ustedes me acaban de girar y en una siguiente reunión darles cuenta y análisis de los otros asuntos que están pendientes también del COVID con la reserva que también se incluyan al documento que se va a empezar a trabajar para que se vaya todo de manera integral no sé si estén de acuerdo diputadas diputadas sí de acuerdo de acuerdo perfecto le damos continuidad así es muy bien entonces por mi parte es cuanto diputadas y diputados adelante diputado bueno pasando al último punto de su hogar solicito a la diputada secretaria pregunte a las y los diputados integrantes de la comisión si tiene algún asunto general en tratar si tienen con su permiso diputado presidente por instrucciones de la presidencia pregunto a las y los integrantes de esta comisión si existe algún asunto general por tratar diputado presidente informó que nadie ha solicitado el uso de la palabra bueno no habiendo más asuntos que tratar siendo las 12 horas con 31 minutos del día 15 de julio del 2020 se levanta la reunión buen día para todos gracias saludos buen día a todos saludos a todos saludos adiós buenito fin de semana gracias adiós saludos 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 Gracias por ver el video